Puedo subir el pasito, está bueno tocarlo también. Puedo subir el pasito, está bueno tocarlo, está bueno tocarlo, está bueno tocarlo, está bueno tocarlo. Tiene una fecha grabada, que es el 2009, porque es el primer símbolo que instalamos en el parque. En cada parque lo primero que se instala es un monolito, que da cuenta de un tiempo y un espacio también. Pero Daniel nos va a contar un monolito. Pasa algo semejante al otro símbolo arquitectónico que nos explicaba Silvia. También se lo encuentra en muchísimas civilizaciones, este tipo de ornamentación alegórica. Dada su verticalidad y su conexión con planos altos, lo rememora el tiempo mismo. El gran tiempo. El hilo témpora, en el cual la tierra no estaba separada de la tierra. Y los dioses convenían con esta especie naciente, permanentemente conectados. No había diferenciación de planos. Estamos hablando del hilo témpora, antes de la mencionada caída. Que también es otro argumento mítico de interés. Se le puede llamar un oscurecimiento o una ruptura o una ruptura de espacios. En los cuales quedó lo sagrado y lo profano quedaron desconectados. De algún modo, el anhelo de esa pérdida paradisíaca del ser humano. Y lo impedió a rememorar ese mito. Y con sus manos erigieron este tipo de simbología. En un intento de retomar esa conexión con los oran. Después, con el tiempo, adquirió el nombre litúrgico de Axis Mundi. Que quiere decir de eje del mundo. Que refuerza la idea. O incluso la necesidad de conectar. Con esos planos. Que subyacen en el ser humano. Pero que están fracturados o desconectados. Por una situación histórica. O yuntural o cultural. Ese es el esfuerzo que tantas civilizaciones al erigir estos monumentos. Que insisto en la idea de que es intuición pura. Porque no es que se han generado en un lugar y luego a partir de allí se fueron reproduciéndonos. Sino que simultáneamente en distintas civilizaciones coexistentes sin conexión entre ellas. Elegían estos monumentos. Elegían estos monumentos. Monolitos. Los monolitos. Con el mismo anhelo. Con la misma necesidad. Por eso, luego con el tiempo fueron denominados Axis Mundi. Que indican ese lugar simbólico donde no se opone lo terreno a lo divino. Interconectados con lo divino. De hecho, numerosos mitos dan cuenta del testimonio y del vigor de estas construcciones. Por mencionar algunos. Bíblicamente desconocida la historia de la Torre de Babel. También la escalera de Jacob. Por donde los ángeles subían y bajaban. En los mitos nórdicos, el Ildrasil, el Gran Fresno, era el lugar donde se suponía que en cuya cúpula sesionaban los dioses. Preparando ahí, sesionando los destinos de esta humanidad. Ni hablar de la época de Akenatón, que se erigían en pieza única. Hasta de 19 metros. En un solo, de ahí creo que toma a raíz el nombre. Monolitos. En una sola pieza. Interesante verlo. Luego, cabe mencionarlo, una recomendación hermética nos recuerda que tal como es arriba en lo alto, es abajo en lo profundo. Para realizar los milagros de una misma cosa. En cada cosa, en cada cosa existente e incluso imaginario, estarán siempre en su raíz los dos planos. Bonito verlo así. Hermoso. Y acá hay una frase que la tengo que machetear, porque lo veo tan lindo que no quiero improvisar nada. Un último agregado sobre nuestro monolito. Es una mención al libro de la mirada interna de Silo, en el cual podemos leer, cuando él, refiriéndose a su enseñanza, nos dice que en ella hay amor al cuerpo y al espíritu. En ella, en la enseñanza, no se opone lo eterno a lo terreno. Creo yo que es el resumen simbólico más grande de esos espacios, aplicado aquí en la Tierra. Debido a que el Axis Mundi es una alegoría que unifica varias imágenes concretas, no hay contradicción en concebir múltiples lugares como centro del mundo. Una planta puede ser uno, un niño puede ser uno, tus ojos podrían ser en un instante, en que el mundo se detiene, podría ser para mí mi Axis Mundi. Es un emplazamiento mental, afectivo bastante rico, que nos ayuda, al menos a mí me ayuda muchísimo en momentos de... de exceso de embriaguez de la realidad cotidiana, tan chata, tan carente de sentido. Recordar el monolito, el Axis Mundi. Y enseguida soy invadido por una bocanada de aire fresco espiritual que... Bueno, que agradezco. Seguimos, gracias a los hermanos, seguimos a la fuente. Ahora vamos a contar una relación, otra vez. ¿Por qué vamos a dar todas las le subgracce? Lo siento, bueno. Si me gustan menos susopenias. Lo siento, yo mucho más. ¡ aye! El nombre aquí es el rescate de la отноchez. Pero no llaman mucho morre Antonio Rafica de Clinton, Gracias.